Vamos a hablar de educación, vamos a hablar con una dirigente gremial de AMSAFE, así que los que quieran opinar, mandar mensajes, consultas, preguntas, comentarios, pueden hacerlo, vamos a ver si tenemos tiempo incluso para comentarlo con María José Marano, delegada departamental de AMSAFE, la capital que está con nosotros. ¿Cómo te va? Gracias por haber venido. Buenas noches, un día largo y difícil, pero acá estamos. Gracias por la invitación. No, por favor, y gracias por venir, porque justamente es muy complicado, después de la asamblea siempre queda el coletazo de la decisión, cómo comunicarla a los medios de comunicación, cómo comunicarla hacia adentro. No termina la asamblea, nunca termina la asamblea, la asamblea por supuesto es un momento importante de nuestra democracia sindical, pero no es el último. Estábamos hablando fuera de cámara, fuera de aire, la importancia del mecanismo de votación de AMSAFE histórico que no sé si en otro lugar del mundo existe con estas características que se va y que hoy se consulta la base, la base lleva sus opiniones, sus mociones a la asamblea departamental, después se lleva toda la discusión a la asamblea general, provincial. Pero muchas veces lo que tiene interesante es que para la dirigencia puede ser una buena propuesta, no estamos hablando de esta concretamente, para las bases puede ser lo contrario, y a veces uno cree que la propuesta es insuficiente, pero las bases por el contexto terminan acompañando. Hoy fue una decisión muy ajustada, creo que 78 votos de diferencia, me parece haber leído en el parte que han enviado ustedes desde la oficina de prensa, pero en definitiva ahí está la aceptación y me gustaría que nos explique qué se terminó votando hoy, qué se aceptó hoy. Bien, hoy se aceptó una paritaria compleja que como saben los docentes y le explicamos al público en general tiene como dos partes, dos ejes, uno que es salarial, donde se discuten las mejoras salariales, los tramos, los aumentos, los porcentajes, las condiciones, cuándo se va a cobrar, y otra parte que es la parte de condiciones de trabajo, en donde se discuten todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra carrera docente, cómo accedemos a los cargos, las suplencias, las inscripciones, las titularizaciones, también esta vez los concursos a cargos directivos. Cuando decimos una escuela no tiene un director titular, sabemos que es un inconveniente, sabemos que es un inconveniente tener un director hoy y a los cinco meses otro y después que renuncie, bueno, es necesario, entonces también el concurso, también hemos hecho hincapié en que sea en todos los niveles y modalidades, porque ¿qué pasa? A veces nosotros decimos IPE, para que la gente sepa es primaria, inicial y especial, es como la escuela más común de todas, la que van la mayoría de los chicos de la escuela estatal, pero después hay otras modalidades más chiquitas que no tienen esta asiduidad de titularizaciones, entonces ¿qué hicimos esta vez? que sea para todos los tramos educativos, entonces le damos fuerza a que no digamos solamente va a titularizar primaria, inicial y especial, también secundaria, también EMPA, también adultos, también todas estas modalidades que son obligatorias y que tienen que ver también con la escuela pública. ¿Y eso había un retraso respecto a la forma de actualizar, digamos? Eso había un retraso en la escuela secundaria, los profesores de secundaria y las profesoras siempre reclaman esto, que muchas veces sale más rápidamente y con continuidad todos los años lo de primaria, inicial y especial y lo de secundaria muchas veces es como más tardío, tardan más en cumplir los cronogramas. Hubo un concurso de secundaria que no se llevó a cabo finalmente en el tramo directivo, entonces ahora al hacer todo el concurso conjunto pensamos que le damos fuerza. Te iba a decir también, la estructura de los sueldos y de las situaciones particulares laborales de los profesores es distinta a los de los docentes de primaria y inicial. Es distinta, nosotros tenemos cargos, que es un paquete de 25 horas, los profes tienen horas que van sumando, tienen que ir por muchísimas más escuelas porque no todas, digamos, después de mucha carrera pueden acumular todas sus horas en un solo establecimiento, pero esto del traslado también implica salario y también implica estar con muchísimos grupos de alumnos diferentes y la complejidad que esto tiene. Respecto a lo estrictamente salarial, se había anunciado esta semana, el gobierno lo anunció, el aumento del 51% escalonado y la vuelta de la cláusula gatillo de actualización salarial teniendo en cuenta el IPC, la inflación mensual. Esto me parece que lo que termina generando una, lo que termina siendo atractivo es esto último, la posibilidad de la cláusula. Claro, porque muchas veces decimos ¿por qué entramos? ¿por qué no nos dan todo de una vez? ¿qué sería lo mejor? ¿no? Por supuesto. Vos decías, nos dieron un porcentaje del 51% en total, pero desglosado. El 25% ahora, la próxima vez que cobremos, luego 7, 7, 6 y 6. Pero esos porcentajes, como fue el último mes que era 8%, terminó siendo el 9,1%. ¿Por qué? Por esto de la cláusula gatillo, que siempre le llamamos así, el gobierno le llama cláusula de revisión, que tiene que ver con que el gobierno compense este porcentaje para que nunca quedemos en ese porcentaje fijo, tal vez meses atrás, y que con el transcurrir de los meses sabemos que esta inflación nos devora, bueno, ojalá no siga siendo así, pero tenemos una visión de que por el año va a seguir incrementándose, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una garantía que cuando culmine el año, de mínima el docente va a quedar empatado con la inflación. Con la inflación. 20, 23, 2023. Exactamente. ¿Qué dicen los compañeros? La inflación es una cosa y voy al supermercado es otra. Es verdad. Muchas veces esto pasa y no le pasa solo a los docentes, nos pasa a todos, ¿no? El gasto en la farmacia, el gasto en el súper, el gasto siempre supera los salarios. Lo que intentamos hacer es poner un viso de realidad en estas cuestiones y decir, bueno, en esta situación de país, en esta situación electoral, que no es algo ajeno tampoco, ¿no? Que tengamos elecciones ahora el fin de semana. En esta situación de época del año, no es lo mismo una pelea en marzo, una lucha en marzo, que una lucha en agosto. Y sobre todo, siempre evaluamos. Los maestros no dejamos de evaluar esto. Y no muchas veces se dice, no sacarle el derecho a los chicos de la escolaridad solamente porque queremos obtener un porcentaje más. Si no evaluamos todo. Y a veces evaluando todo, creemos que tenemos que ir al paro porque no nos queda otra solución. Esta vez hubo compañeros que pensaban así, que creían que esa era la estrategia. Hubo otros que no pensamos así, que creíamos que... ¿Que no pensábamos, dijiste, o pensaban? No, la última, no pensábamos, dije, porque yo propuse en mi delegación, que es la capital, nosotros en esto, es el juego de la democracia, ¿no? Hubo compañeros que planteaban el rechazo, mi agrupación, que es trabajadores de la educación, que conduce el departamento a la capital, planteamos claramente la moción 1, que era la aceptación. Por todas estas evaluaciones, no está mal tener postura, nosotros no somos conducciones ajenas, porque, bueno, yo soy miembro paritaria, si mocionara en mi departamento contrario a lo que hago en la paritaria, sería realmente... puede pasar cuando evaluamos que nos quedemos cortos. Y lo habrán escuchado muchas veces a Rodrigo Salir, y decir, ni es aceptable, ni nada, ningún calificativo de este tipo, ¿no? Y esta vez no fue así. Creíamos que era posible, que era posible la aceptación, y, bueno, estuvo difícil, estuvo difícil poder debatir, poder poner paños fríos al enojo, que muchas veces los docentes tienen. Ahí voy. ¿A dónde está, a dónde se reconoce, o dónde reconociste vos en las mociones de la no aceptación, la idea de la sábana corta, que era insuficiente, que no era virtuosa, que tenía gusto a poco? ¿Cuáles fueron los argumentos para mangar esas mociones? La de la no aceptación, que por lo menos que escuchaste en tu delegación. Bueno, yo puedo hablar por lo que escucho, lo que planteo, no quiero hablar en boca de los compañeros, o voz de los compañeros que tienen su posición. Nosotros respetamos todas las posiciones. La evaluación de ellos es que no es suficiente el porcentaje. Plantean que es engañoso el porcentaje, que no es lo que realmente, que el gobierno en estos porcentajes no dice la verdad. Nosotros en esto decimos, más allá del porcentaje, que casi ninguno de nosotros sabe, si nos decís el 51, el 26, el 25, el 11, el 6, cuánto es realmente. Que miren la grilla con el dinero, porque ahí realmente van a ver cuál es su aumento y qué es lo que tienen que cobrar el mes que viene. Muchas veces los porcentajes y los medios nos confunden, porque hay flyers de todo tipo. Las redes han permitido esto, que cualquiera pone una información y es leída de igual modo. Que vayamos al dinero. Creo que esto evalúan que es poco, que no sabría decirte que es otra cuestión, porque creo que en lo de condiciones de trabajo están de acuerdo en muchos puntos, en muchos puntos eso no se ha debatido, pero sí la situación de las escuelas. Y en esto también coincidimos nosotros. En infraestructura, por supuesto que falta, incluso en nuestras mociones, hay un punteo de cuestiones que faltan y que esta conducción y este gremio en general todavía no hemos logrado. Porque son cuestiones muy difíciles, ¿no? Como que estén todas las escuelas en condiciones edilicias ideales, por supuesto que no están. Falta muchísimo. Habitualmente, vino Rodrigo Alonso, charlar bastante seguido con nosotros. Es vecino, le queda más cómodo que él. Le queda más cómodo, sí, sí. Hoy no le podíamos pedir más, me parece. Lo hace saber aparte a eso. Y con él siempre tengo la idea de que podemos charlar un poco en lo gremial, hablar de lo pedagógico, hablar de la salud laboral, que tiene que ver obviamente con el mundo, el universo del docente. Pero principalmente, a mí me interesa conocer, ahora escucharte a vos, respecto a cómo salió la docencia, la experiencia COVID, y cómo está tramitando el docente una etapa en donde la violencia, la violencia, la escasez, la escuela pública es una caja de resonancia de los problemas de la sociedad. Si se están tramitando, ¿cómo se puede? ¿O hay un plan o gremial o estatal o conjunto para tramitar esa situación que hoy evidentemente es muy compleja? No, esto que preguntás, realmente es muy complejo abordarlo, ¿no? Más allá de las cuestiones de emergencia que ha dejado la pandemia en su transcurso también, ¿no? La asistencia alimentaria. El gremio también estuvo ahí apoyando a los maestros, desde armar bolsones hasta defender a las directoras cuando tenían que pagar a los proveedores. Todo esto que no se ve, y como esto podríamos armar una lista de 100 tareas que hacen los docentes y los directivos, que no se ven. No se ven que la directora va a la madrugada porque solo la alarma, no se ven que le incendian un aula por vandalismo y tiene que salir a pagar algo rápido y no tiene el dinero. Todo esto que no se ve y que tiene que ver con esto de la pandemia y con el rol directivo, por ejemplo, en este caso, intentamos saldarlo en este año y bastante lo hicimos con un plus por dirección, por ejemplo. Y el director es el que coordina la institución. Y muchas veces se ve con estas problemáticas que, como decías vos, exceden completamente. Yo soy directora de escuela, de la escuela Catena, no ejerzo en este momento la dirección porque estoy en la dirección sindical. ¿De la escuela de Villarparque? Sí, sí, de la escuela Catena primaria. Soy maestra de adultos. Y bueno, uno en su nivel, cada uno de los profes y las señas en sus niveles ven las problemáticas sociales, las viven, no quedan en la puerta de la escuela. La escuela de hoy es el reflejo y están las problemáticas de la droga, de la inseguridad, del hambre, de la falta de trabajo, todo lo que implosiona en una familia también implosiona la escuela. ¿Del abuso? Bueno, del abuso, que podríamos tener tres programas para hablar, ¿no? ¿Del abuso infantil? ¿Cómo va a ser un programa? Sí, cómo no. Nosotros tenemos muchísimas intervenciones con los protocolos que hemos obtenido luego también del femicidio de Vanessa en paritarias, donde los maestros actuamos puntualmente en los abusos y queremos también avanzar en paritarias en el caso de protección de los docentes que siempre intervienen en estas situaciones y se exponen y exponen su nombre y muchas veces la confidencialidad se rompe y sale, ¿no? a la luz el nombre de los docentes pero bueno, nos fuimos para otro lugar No, no, no creo que nos han ido de otro lado tenía que ver mucho con lo que usted quería Y para responderte esto no hay un plan integral de defensa del trabajador Se sale como puede o sea, se coordina se gestiona como se puede Y cotidianamente y día a día y con lo que el gremio puede también coordinar con el gobierno exigiéndole cuestiones en esto de las vulneraciones de niños, por ejemplo o en la atención de una escuela con su edificio en la situación de los docentes de la modalidad especial que tantas situaciones viven con sus niños especiales así que es amplísimo es muchísimo creo que no aborda ni siquiera una partecita pero te diría que falta mucho por trabajar y bueno esto también es tarea de la paritaria de condiciones de trabajo plantear qué falta y qué podemos hacer para que falte cada vez menos Gracias por haber venido Bueno, gracias Muchas gracias a ustedes